Hola mamá, soy yo Maneskin Para los que no saben quién es Maneskin ¿Quiénes son Maneskin? ¿Qué es Maneskin? ¿Qué banda es Maneskin? Es una banda de rock italiano de millenials, de gente como yo que nació entre el 99 y el 2001 yo nací en el 98 pero bueno, no importa Damián, no me llevas dos meses podés ser mi esposo tranquilamente igual, besitos a Georgia Maneskin está conformado por cuatro integrantes Ethan o Ethan el baterista Thomas el guitarrista Victoria la bajista El cantante Hola, hola, hola Hola a todos Entiendo un poquito antes me lo ha demostrado Un poquito entiendo lo que estudió en la escuela pero no me acuerdo nunca ¿Cómo apareció mi obsesión con Maneskin? Si no vieron el video pasado de Eurovisión salió de ahí fueron los ganadores de Eurovisión 2021 también los ganadores del festival de San Remo en Roma Ay, estoy obsesionada, los amo con todo mi ser No puede ser Damián no sos hermoso Basta con la obsesión, chica de 15 años quinceañera todo bien hacen estos maneskineros ¿Qué pasa si googleo hoy? 28 de junio del 2021 Maneskin ¿Qué es lo primero que me aparece? A todo esto si nunca escucharon hablar de Maneskin la mejor banda del planeta vayan y escuchenlo La mayoría de las canciones están en inglés otras están en italiano creo que 50-50 igual y la verdad que con la que ganaron el festival de San Remo y Eurovisión la rompe y la otra la de I wanna be your slave acá tenemos Maneskin Grupo Musical Dicen Ok Tenemos fotitos de ellos Mirenlo Miren a Damián Damián no se lo obliga No podría ser nunca profesor Ay, se ve el aro de luz Míralo a Damián Sí, sí Sí, yo también Sí Lo mismo que estás pensando vos con Damián Lo mismo Igual me gusta más con el pelo corto Acá estaba con el pelo largo Damián Para Eurovisión así estaban vestidos Yo Me obsesioné Soy una europea más yo El pasaporte italiano lo tengo igual No, no, esto es lo de la portada de su último disco que se llama Teatro Lira Vol. 1 Creo que lo pronuncié bien Cualquier cosa me dicen Pero no me No, no hagan mal los comentarios de mi pronunciación italiana No, miren lo que dice eso Miren a Damián Es que es tremendo Yo también estoy sintiendo lo mismo que vos Cantan bien Hacen todo bien Todo bien hacen No es que decís No, son No, son perfectos Son perfectos Nah Hasta cuando ganaron La Eurovision La Eurovision Ahí Menos mal que no me tienen mejores amigos de Instagram porque realmente solo hablo de Maneskin Es como que volví a mis etapas Believer Bueno, pero de Maneskin No sé cómo se llama el fandom de Maneskin Vamos a ver En Wikipedia ¿Qué dice Wikipedia de Maneskin? Bueno, Maneskin es un grupo musical italiano formado en Roma en 2016 y compuesto por Damiano David, Victoria de Angelis, Tomás Raggi y Ethan Torquio Alcanzaron la fama en 2017 a continuación de la participación de la undécima edición de X Factor O sea, un One Direction Un One Direction de Roma Son el One Direction Eurovisivo Gracias a la cual filmaron un contrato Filmaron Firmaron Firmaron Un contrato con la compañía discográfica Sony Music Aunque se clasificaron segundos O sea, salieron segundos Creo que One Direction tampoco ganó Acá les voy a poner Yo no era Directioner pero mis amigos sí, me lo van a confirmar ellas Su primer álbum Il Valo de la Vita 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 Fue publicado en 2018 y tuvo un gran éxito gracias sobre todo a los sencillos Morio Darire y Torna a casa Di Marlena Torna a casa Di Marlena Torna a casa Marlena Di Marlena Di Marlena Torna a casa Marlena Pin Chilaceras Me las sé todas I'm sorry Para mí tienen que escuchar primero el CD el CD ya tengo soy de los 90 sorry Il Valo de la Vita porque es buenísimo es muy bueno todas son buenas New Song es muy buena y no está en la típica carpetita de spotify que dice no está esa por favor escuchenla escuchen también su EP de covers no el de begging I'm begging begging you begging begging you bueno esa de todo el mundo la está poniendo en stories espero que todo el mundo sepa lo que es maneskin igual no porque están todos I'm begging begging you en stories de instagram mostrando lo que están comiendo y seguro no saben ni siquiera quién está cantando y es el mismísimo Damiano en 2021 este año ganaron el festival de la canción de San Remo con el tema City e Buoni con la misma ganaron Eurovision siendo elegidos como representantes de Italia para el festival de la canción de Eurovision 2021 celebrado en Rotterdam el cual también ganaron con 524 puntos acá voy a poner el video de cuando ganaron ay la cara de la francesa la cara de la francesa fue tremendo porque estaban el suizo y ellos porque ellos ya tenían 524 puntos y el suizo no sé cuántos puntos necesitaba necesitaba como 300 puntos y como Italia tuvo esa cantidad de puntos dijo bueno ok yo también y no 165 puntos y eso significa que tenemos un ganador fantastico Italia es el ganador y no quedó tercero pobrecito el sueco no el sueco no el suizo el suizo perdón poca geografía 25 puntos más que la segunda posición Francia para vos Francia voilá se convirtieron así en los primeros de la generación Z en ganar el certamen claro yo me considero millenial pero porque escucho música noventera pero bueno o sea yo estamos en la racha de la gente de generación Z y los millenials aunque se conocieron desde la secundaria la bajista Victoria de Angelis y el guitarrista Tomás Raji fundaron la banda en agosto del 2015 luego el baterista Ethan Torquio y finalmente el cantante Damiano se incorporaron no, primero estuvo Damiano y después Ethan Wikipedia está mal Wikipedia está mal Wikipedia está mol el nombre del grupo Maneskin pronunciado en danés eh eso dice es Moneskin el nombre del grupo Maneskin es una palabra danesa idioma materno de la bajista Victoria que significa luz de luna hasta ahí son poéticos son poéticos todo tienen bien los de Maneskin así que más les vale que vayan a escucharlo y no me dejen como una estúpida acá hablando como si tuviera 15 años o sea realmente pero bueno nada me tienen loca voy a hablar de que hicieron una gira por Europa y estuvieron en un montón de países no pasaron por España muy mal me rompieron el cola con eso igual nada ya van a pasar por España ya van a pasar por España lo presiento en el alma lo presiento muchísimo así que amigos españoles a resistir que viene Maneskin y ustedes se van a tener que volver locas por mí o locos o loques por mí porque yo no voy a estar y no puedo viajar porque en este país no no te dejan viajar no sé así que nada lo único que espero en sí es que venga Maneskin lo antes posible lo antes que se pueda no me importa este virus asqueroso que tenemos necesito verlos necesito verlos en vivo y sentir esa sensación en el cuerpo que me transmite Maneskin y si quieren otro video de Maneskin claramente acá me tienen para hablar de lo que sea escucho sugerencias en sus comentarios porque realmente es una banda que tengo muchísimo para hablar y para analizar también nos vemos en el próximo video por favor comenten comenten likeenlo comentenlo sobre todo matemos al algoritmo y sobre todo suscríbanse también vamos tratemos de formar una comunidad acá y bueno ni si quieren síguenme en Instagram que soy rogallo así que bueno nos vemos en un próximo video chau chau chau